El Video Club 92 es una retrospectiva de aquel año 1992 y aquí lo recojo en diez acontecimientos reinterpretados como carteles de ficticias películas, eventos como la Expo 92, las Olimpiadas de Barcelona, el Tratado de Maastricht, el Grunge, aquel movimiento cultural y musical, que por ejemplo a mí me marcó tanto en mi adolescencia, la muerte de Camarón, etcétera, era muy difícil elegir estos diez. Cada cartel es un género diferente que recuerda a ese 1992 cuando íbamos al Video Club con esa película de terror, el suspense o esa comedia romántica, tan diferente a lo que vivimos hoy que no lo tenemos toda la carta y es tan fácil. Este tipo de género me ha valido también a la hora de interpretarlo la cartelería, de jugar con esa gráfica que se utilizaba dependiendo de lo que era, o no era lo mismo, un cartel para cine y terror que lo que era para una comedia, por ejemplo. Entonces ahí esto me ha dado mucho juego a la hora de interpretarlo gráficamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!